El joven yanquihuano Joaquín Moraga Gáez, de 14 años, 1,82 m de estatura, fue seleccionado para integrar el equipo sub-14 de Colo-Colo, que dirige Juan Soto, ex volante del equipo popular y ex seleccionado chileno. Moraga pasó la primera prueba de jugadores que encabezó Lizardo Garrido en Yanquihue y posteriormente se sometió a una semana de entrenamiento en el Estadio Monumental. Joaquín Moraga, en compañía de sus padres, Ramón Moraga, suboficial de carabineros y Sandra Gáez, fueron recibidos por el alcalde de la comuna de Yanquihue, Juan Fernando Vázquez. En la oportunidad, la autoridad hizo entrega de un bolso deportivo con artículos de aseo y perfumería al joven deportista y una beca de 40.000 pesos mensuales por un año. Por su parte, emocionado, se mostró el joven Joaquín Moraga, ex alumno de primer año medio del Colegio San Paul College, que este martes 13 de marzo comenzó su estadía y estudios de forma definitiva en Santiago. Estuve una semana, pero fueron cuatro días de prueba y es muy difícil quedar, pero yo lo logré por mis capacidades futbolísticas que creo que yo tengo. ¿Qué te ha dicho la gente, tus amigos? Nada, me felicitan por todo el esfuerzo, porque yo me he sacrificado bastante por conseguir algo que quiero. ¿Y ahora lo que tú quieres es ser definitivamente profesional? Sí. ¿Jugar en el primer equipo? Sí, el sueño de Tony yo creo que es ser el jugador de Colo Colo y debutar profesionalmente. Por su parte, el padre de Joaquín, con un dejo de tristeza por la partida de su hijo, se mostró orgulloso e impresionado por este sueño que tiene desde niño. Es un sueño que yo creo que todo niño lo tiene y él, de niño, le ha gustado el fútbol y la verdad que es realmente impresionante lo que nos está sucediendo con él. Y si él lo quiere así, nosotros como familia lo vamos a apoyar hasta el... vamos a llegar donde él llegue, vamos a estar siempre con él. Estamos muy contentos, orgullosos, me siento orgullosísimo de mis dos hijos. Tengo otro hijo que fue preseleccionado chileno también de Asquiel, así que imagínese, ahora el menor, con 14 años, tengo que ir a dejarlo a Santiago. La verdad que uno cree que son niños, los mira siempre como niños chicos, como guagua, pero los niños crecen. Ya tiene 14 años y espero y le deseo como papá, ¿cierto? Brindar todo el apoyo que pueda y que deje bien puesto el nombre de Yanquivo, de nuestra comuna. Desde las redes sociales, sus cercanos, familiares, amigos y los yanquiwanos en general desean el mejor de los éxitos a Joaquín Moraga en este nuevo desafío deportivo.